Con la intención de evitar contagios, la Agencia de Protección Sanitaria suspendió siete establecimientos de la Ciudad de México, de los cuales fueron involucrados gimnasios, consultorios de medicina alternativa, farmacias, servicios dentales y purificadoras de agua, ya que no reunían los requisitos de seguridad sanitaria que se exigen para garantizar el consumo sin riesgos para los usuarios. Durante las actividades de suspensión se aseguraron y destruyeron productos con fecha de caducidad vencida. Las acciones de verificación sanitaria emprendidas por la Jepsa incluyeron recorridos en las alcaldías Gustavo Amadero, Estapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, LALPAN y Azka Potsalco, por mencionar solo algunas. Esto ocurrió durante la semana del 19 al 23 de julio. Informo para El Capitalino, Casandra Cureño.